Se realiza el cuarto congreso de magia y ilusionismo aquí en la región con cuatro magos que vienen de Buenos Aires para traer dos espectáculos a la ciudad. Uno el día sábado y uno el día domingo. El día sábado es el unipersonal de Jansenson, uno de los mejores magos de la Argentina. Único discípulo de René Labán. Va a estar presentándose en el Centro Cultural de Desafíos, en la calle Brentana 46. El día domingo en el Cine Teatro Español, cinco magos en escena. Pablo Paul, Roberto Mancilla, Radagast, Norberto Jansenson y yo de aquí de Neuquén. Vamos a estar haciendo una gala de magia, presentando distintos tipos de magia, un show para toda la familia. Van a encontrar mentalismo, vamos a hacer una predicción en tiempo real con todo el público, vamos a hacer grandes ilusiones, cortar chicas en tres, apariciones de personas. Después va a haber una rutina campeona mundial de Roberto Mancilla de manipulación, que es magia con cartas, bolas, mostrando todo ese tipo de magia. Magia circense, con Radagast, clown, un espectáculo también muy bonito. Y el maestro de ceremonias va a ser Jansenson, que es la estrella de esta gala. Imperdible, la verdad. Hacemos un esfuerzo increíble para que la gente pueda ver espectáculos de primer nivel mágico durante estos años que lo hemos hecho. y este año no es la excepción. Los invitamos a todos en el Cine y Teatro Español el domingo a las 20, 30 horas, o el sábado a las 21 en el Centro Cultural Desafíos. Mira, las entradas las pueden comprar en la tienda de magia hasta el día viernes, que es en la calle Avenida Argentina, perdón, 344, en mi escuela de magia, o en Event Pass, que es la página web del Cine y Teatro Español, o directamente en el Cine y Teatro Español.